TEMU Por si no has oído hablar aún de TEMU, es una web o aplicación móvil donde vas a poder encontrar artículos de todo tipo. Pero yo creo que lo que llama más la atención es que todo es muy barato. Llevo trabajando ya con ellos unos meses y siempre que he pedido, lo habéis visto, me ha gustado todo. Así que me he animado a coger varias cositas para hacer un haul variadito. A ver, por si te interesa y no has pedido antes, que sepas que tienen envío gratis y lo más importante, devolución gratis pasados 90 días después de haber hecho el pedido. Si la entrega se retrasara, por algún motivo te darían 5€ de crédito como compensación. Y algo que me ha llamado mucho la atención y que creo que puede ser interesante para ti es que si compras un artículo y ese artículo baja de precio en 30 días, tienes derecho a solicitar un reembolso parcial. Con este código que aparece ahora mismo vas a poder conseguir un 30% de descuento extra. Y además con el enlace que te dejo en la descripción vas a poder obtener un paquete de cupones de hasta 100€. Todo esto, repito, para nuevos usuarios en la aplicación, para aquellos que aún no hayáis pedido. Y ahora sí, empezamos. Hay una cosa que me llamó mucho la atención y no lo vi en Temu, lo vi en los stories de María Pombo y luego lo vi en Temu. Así que bueno, me he animado a cogerlo. Es una astronauta, supongo que os suena, que lo que hace es iluminar el techo para crear como una especie de galaxia. Y vamos a ver qué tal es esto. Obviamente no lo voy a poder probar ahora porque es de día. Pero vaya, si me sigues en Instagram lo podrás ver en acción porque lo probaremos por ahí. Mira qué monería, o sea, estéticamente me parece precioso. Vamos a quitarle el plastiquito. Por aquí trae el cable para ponerlo a cargar. Aquí detrás tienen los tres botoncitos para poder elegir qué tipo de cielo quieres conseguir. Y luego también, algo que no sabía, es que trae mandito. Cosa que esto yo agradezco porque si no, tener que ir haciendo clic en estos botoncitos son bastante pequeños. Como he dicho al principio, es un haul súper variado. He cogido un poco de todo porque al fin y al cabo ya sabéis que en Temu tenéis un montón de categorías para elegir. Así que bueno, me animé y he cogido esto de aquí, que tú dirás, ¿esto qué es? Una manopla de silicona, como si fuera un tiburón. Por supuesto vienen dos y como os digo, pues bueno, es silicona, no tiene mucho misterio, pero lo veo muy útil. Siempre que hago algún pedido en alguna web como Temu, intento coger este tipo de luces. Son luces LED que digamos que se encienden de forma automática. Y la verdad es que las puedes poner donde tú quieras de casa porque al final, como digo, se encienden por sensor. Pero a mí lo que me gusta de estas luces es ponerlas dentro de los armarios. De esta manera, cada vez que abres la puerta, pues se ilumina. Y efectivamente he pedido dos unidades, pero es el mismo. Cambiando un poco de categoría, siempre elijo un bolso. Me encanta tener diferentes bolsos. Y la verdad es que vi este y me gustó un montón. Buscaba uno súper sencillito, marrón, del día a día, pequeño, pero que a la vez tuviera, como veis, un bolsillito para poder guardar cualquier cosa que necesite guardar. Que es literalmente un bolsito pequeño para que me cubiera al menos la cámara. Me va súper bien. Así que, un bolsito. Y algo que quería poner dentro del bolsito es una botella de agua. Me pareció ideal. La tenéis en más colores. Yo elegí verde, ya me conocéis. Obviamente no es una botella térmica, es plástico. Pero yo simplemente quería que tuviera pajita o incluso que se lo pudiera quitar. Yo creo que esto se puede abrir perfectamente. Efectivamente. Y ya os digo, la idea es un poco como el bolso. Poder tener algo pequeñito que me cupiera en un bolsito. Lo veis, eh. Que está dentro. Cabe perfectamente. Y que me la puedo llevar a todos lados. Aunque se caliente. No me importa. Vi esta monería de aquí, que es una báscula, pero en formato, vamos a decir, cuchara. Mira, es una cuchara, como ves, va a pilas. Y la intención, como digo, es que esto es digital y puede medir lo que le pongas aquí dentro. Pues, por ejemplo, cuando Albert pesa la proteína o algo más pequeño, como por ejemplo, que en la báscula tengo que poner un recipiente y en el recipiente poner, pues eso, la harina. Vi este formato que me parece diferente y, no sé, me llamó mucho la atención. Así que, bueno, una cuchara medidora. Vamos con algo de tecnología y es que, bueno, ya sabéis que yo soy una friki de la Nintendo Switch. Tengo un montón de adaptadores para poder jugar donde yo quiera, en el monitor que yo quiera. Y me llamó mucho la atención este dock que tenían en Temu. Primero, porque no era caro. Era bastante baratito. Y segundo, porque me pareció que estéticamente encajaba más con el diseño que tengo en el estudio que no el cable que siempre te he enseñado. Mira, es este dock de aquí, como ves, por aquí se enchufa la Nintendo. Por lo tanto, digamos que el cable USB-C ya está incorporado. Por aquí se enciende, cosa que el que tengo yo no se enciende. Y luego tiene las típicas entradas para poder conectar, obviamente, tanto HDMI como USB-A como USB-C. Y en el lateral también tiene dos USB-Cs. Entonces, me pareció súper completito y ya os digo, por lo que costaba y por el diseño, lo quise probar. Así que, bueno, ya lo probaré y ya os contaré a ver qué tal. Vale, bueno, ya sé lo que es. Aquí, en esta estantería de aquí, que no sé si estaréis viendo ahora mismo borrosa o no, falta una lucecita. Viene con el pie que hay que montarlo como si fuera un Lego y ahora tenemos el pie. Y la luna es esto en cuestión. Lo pones así y es una lamparita. Que yo creo que de noche va a quedar súper bien. Lo veis, ¿no? Mirad qué bonito. Lo único que veo y que no me acaba de gustar es que va a pilas. Así que, bueno, es la única cosa que no me acaba de convencer ya que pensaba que iría con cable USB-C. Pero bueno, qué mono. Vale. Esto me llamó muchísimo la atención. Ya sabéis que yo soy miope. Llevo gafas. Y me fastidia mucho cuando, por ejemplo, entro en un autobús o en algún sitio donde, obviamente, se está más caliente que fuera y se me empañan. Esto, si sois miopes o si lleváis gafas o similar, me entenderéis perfectamente cuando en la pandemia era horroroso entrar en los sitios con la mascarilla y las gafas. Así que, no sé. Espero que os hago un story y os lo enseño. Y, por cierto, fijaros la cantidad de toallitas que vienen. O sea, que maravilloso. Hay una señora bolsa que me han puesto aquí que, sin querer, la he cortado antes abriendo el paquete. Porque no me imaginaba que me pusieran una bolsa. Y, en principio, esto debe ser ropa. Hay un montón de cosas aquí dentro. Y es que me he pedido un poco de todo. Te lo voy a enseñar. Mira, empezando por calcetines. Me hizo muchísima gracia. Aquí en casa compartimos calcetín. Albert y yo, ¿vale? Te voy a ser sincera. Desde que vivo con Albert no he comprado ni un solo calcetín. Y vi estos en Temu y me enamoré. No os voy a mentir. Son finitos. Pero a mí ya me gusta que sean finitos para que transpire un poco más el pie. Y, obviamente, están pensados más para verano porque no son largos, como veis. Pero es que me gustaron un montón así con los smileys. Y, bueno, los colores son ideales. No sé si en cámara se apreciará bien, pero es todo marrón y blanco. Me encanta, os lo juro. Quería calcetines y venían un montón por este precio. O sea que... Calcetines. Y junto a los calcetines... Zapatillas. Vi estas en Temu y me parecieron adorables. Además de calentitas porque por dentro tienen pelito. Pero es que me parecieron súper chulas. Además, bueno, estaban en un montón de colores. Yo las cogí en marrón, como veis. No sé, no sé qué decirte. Me gustan muchísimo. De hecho, me las voy a cambiar ahora mismo. También he cogido gomas... Bueno, gomas no son. Son coleteros. Para estar por casa me gusta muchísimo ir con el pelo recogido. Pero las gomas que tengo son muy duras. Y, por lo tanto, digamos que siempre me queda el típico... ¿Sabéis, no? La típica marca. También voy mucho con pinzas. Pero, bueno, quería cambiar un poco. Entonces, he cogido este tipo de coleteros adorables de un montón de estilos. Por ejemplo, este de aquí que es monísimo. Este de aquí también en el mismo estilo, así más tela. Luego ya tenemos los de pelito. Por otro lado, también tenemos como si fuera una togalla. No me esperaba tantos, la verdad, cuando los pedí. Pero mejor que sobren que no falten. Algo que no voy a probar en el vídeo de hoy, pero que, de nuevo, lo podréis ver seguramente en mi Instagram. Son unas medias. Y yo tengo un problema con las medias en general. Siempre acabo con carreras. Así que, no sé, vi estas que son bastante legging, también te digo. Pero, no sé si se aprecia. Estoy apretando. Digamos que dejaban ver la pierna. Ahora tengo el brazo, obviamente. Y es un efecto que a mí me encanta en las medias. Y por dentro, como veis, están forradas. Así que, aparte de ser calentitas, me gustaban estéticamente. Un neceser. A mí me va muy bien siempre tener neceseres. Y vi este tan chulo. Me encantó este patrón así más a estétic. No es muy grueso, pero sí que es verdad que está forrado. Así que, súper bien. Y no sé, me llamó mucho la atención por los colores y todo. Pero, en persona, me gusta más. Así que, aprobadísimo. Y para finalizar, todo esto venía en la bolsa que te he dicho antes. Pero, bueno. Y para finalizar, he cogido sujetadores. Entonces, mira, yo soy fan absoluta de llevar sujetador de este estilo. Ahora me vas a entender. ¿Vale? De este estilo. Y es que, te lo voy a confesar, llevo como 6 o 7 años sin ponerme un sujetador normal. Solo llevo, pues eso, tops deportivos. Creo que se llaman así. O sujetadores que no llevan ni relleno, ni forma, ni nada. Simplemente, pues, las recogen, por así decirlo. Y, bueno, vi este, que obviamente es muy finito. Pero, como te digo, la intención no es ir al gimnasio con ellos. Al contrario, la intención es llevarlos debajo de la ropa como el que llevo hoy mismo, ¿no? Lo único que me interesa es que me apretaran un poquito más que los que tengo, que ya están dando un poco de sí. Así que, he cogido en blanco, en verde y en negro. Habían otros packs con otros colores, pero a mí estos ya me llamaron la atención. Por cierto, traen copa, pero yo esto hago así. Le quito el relleno. Y tan pancha me quedo, ¿eh? Mira, así. Y listo. Esto pa' tirar y ya tengo mi sujetador. Cambiando un poquito de categoría, he cogido una fundita para los AirPods. Me encantó cuando la vi, la verdad. Mirad qué monería simula como si fuera una Nintendo. Me parece monísima. Me parece adorable. Así que, bueno, una fundita de AirPods que siempre viene bien. Además, viene con mosquetón. Así que, estupendo. Después, he cogido una especie de fundita de silicona, como las manoplas que te he enseñado antes. Pues, lo mismo. Pero es la típica fundita que, como ves, por aquí podemos guardar, por ejemplo, cables o similar, para llevarlo en el bolso, sobre todo. Así que, nada, monísima. La teníais también en más colores, pero a mí este ya sabéis que me encanta. No sé qué es esto, chicos. A ver. ¡Ah, gomas! Bueno, pues lo mismo que te he dicho antes con los coleteros. Necesitaba gomas, así que he cogido estas que, mira, cómo se alargan para ir al gimnasio. Mirad cuántas. Hay muchísimas. Así que, genial. Para renovar todas las que tengo ya, que están un poco... Esto es lo más mono que vas a ver del haul. Mira. Es un limpiador de pantalla para el iPhone. Y, obviamente, en forma de macarón. ¡Ay, qué mono! Bueno, al final es un paño de microfibra, ¿vale? Para que lo entendáis. Y, bueno, a ver. Funciona bien, pero tampoco diría que sustituiría. Los típicos pañitos. Pero, bueno, estéticamente, ¿qué me decís? Es monísimo. Y finalizamos con las últimas dos cosas. Lo primero es un colador, pero no es el típico colador. Esto se pone en el fregadero de la cocina. Para que, por ejemplo, si estás lavando un plato y tenía un trozo de pollo, pues que no se vaya por el fregadero. Entonces, esto lo teníamos en el otro piso, pero en este piso no nos vino. Así que, nada, lo he cogido. Como te digo, practicidad absurda para casa. Tiene también una cita para poder recogerlo. Así que, súper bien. Y, por último, practicidad también para casa. Es un soporte para cuando estás cocinando poder ir dejando también las espátulas o incluso las tapas de las sartenes. Es plástico, pero, bueno, me lo imaginaba literalmente así. Así que, súper bien. Y hasta aquí todo el haul de Temu. Ya te he dicho que era un haul variadito. Espero de verdad que te haya gustado un montón. Y, nada, recuerda que con el código que te dejo por aquí puedes tener un 30% de descuento y que vas a tener, obviamente, el código y el enlace en la descripción para que puedas aprovechar este descuento. Y, nada, déjame en comentarios cuál ha sido el artículo que más te ha llamado la atención. Por si no ha quedado claro, este vídeo está patrocinado por Temu. Gracias a ellos he podido grabar todo esto. Así que, nada, vamos a dar las gracias a Temu por ayudar al canal. Me aparto un poquito para dejarte este vídeo por si aún no lo has visto y te interesa seguir viendo más vídeos en mi canal. Y, nada, chicos, nos vemos en los siguientes. Un besito. Chao.